Ewa Esto es para los bailadores Y los mirativos Y esto es para sonidos Indie Boys de Marcelo Vázquez Allá en Indianápolis Indiana Ewa Preso de ti Me tienes a mi Ponto forma de amar Me hace mirar Cuevo sensual Ya más duele al amar Tus besos provocan Que a mi me provoca Ansias de amarte A llenarme de ti Verdenme en tu cuerpo El ser que tu aliento Ansias de amarte A llenarme de ti Perderme en tu cuerpo El ser que tu aliento Y para el amor de mi vida Lupita Departe de Jesús Torazco El sabrosito De la ciudad de Puebla Y esto se va Para publicidades viejito Juan García Allá en Westwood Allá en Westwood New Jersey Perderme en tu cuerpo Perderme en tu cuerpo El ser que tu aliento Ansias de amarte Ansias de amarte Al llenarme de ti Perderme en tu cuerpo Al llenarme de ti Perderme en tu cuerpo El ser que tu aliento Ansias de amarte Ansias de amarte Al llenarme de ti Al llenarme de ti Perderme en tu cuerpo El ser que tu aliento Y esto se va Para el amor de mi vida Mi princesita Noemí Dionisio De parte de Luis Sacramento Los Grafiteros